¿Sabes que te eligieron para Juegos de Estrella? Sí, sí, me di cuenta que me eligieron y contento por el apoyo que me brindaron para poder asistir a este juego tan especial. Obviamente me sentí bien, ese es el objetivo de venir para casa, dar esa impresión y hacerlo bien. Y ver que quedé elegido para un juego tan importante en una liga, pues eso quiere decir que voy por un buen camino. ¿Mi 표정? No, no, sí estoy, sí estoy. Obviamente hay cosas que uno tiene que controlar y no todo el tiempo sacarla al flote. O sea, cosas personales, pero bien, estamos bien, gracias a Dios, Toffino. Sí, sí, obviamente si quiero salir a pesar de que no todo el mundo puede asistir para allá. También es algo satisfactorio personalmente porque es un momento de divertirse y lograr algo que tantos pelotos quisieran lograr. Y no, contento de estar, contento, estoy feliz, aunque no se me note, de poder participar en el Horrón Derby. ¿Tienes un año de Bushan? ¿Por qué es 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 Bushan? No, 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 no tengo todavía nada preparado, pero si tengo alguien aquí en mitad, no tengo sorpresa. Y no, espero que le guste cuando haga ese show. Ok, ok. Yo también quiero estar allá y poder disfrutar junto con ustedes en ese momento. Gracias. Oh, sí, 2012. ¿Viste? ¿X2. S1 ¿4. S1ans Plus de Bulgol? ¿No? ¿1 Paso de Bulgol? ¿Es de Bushan? No, no sé. Lo que más banyak que me gustan 10 años en el Sein Soren. ¿En cada 10 años vuelve a los Corone? ¿Es de Bushan? ¿Por qué es lo que me gustan? No, 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 no. ¿Cómo se pregunta cuando tú? No, 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 no. Pantanso es tienen un año por el año, no, 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 no. Pero, entonces, ¿De qué es lo que quieran? ¿Cómo te da una persona? ¿No? ¿Pocasas? ¿Pocasas? No. ¿Pocasas? ¿Qué hayas no? No, no! No, no. ¡Pocasasas! No, no, no. Pos Joshua, no. Mano, yo yo, ¿Pocasasas? ¿Qué piensas son? Bueno, si hay gente de él, una vez que estamos a la gente, me gustaría irme. Mejor de él igual. . ¿Qué piensas que te ha gustado? Bueno, el primero, me gustaría irme a la Copa de la Liga. Yo también me gustaría irme Yo tengo que participar en la parte de los que yo tengo que hacer. La pregunta es KBO. No sé. No sé. Gracias. Gracias. Gracias.